muy buenas mis queridos suscriptores qué tal cómo están todos cuánto tiempo quedando perdida y ustedes dirán dónde se metió la bella emprendedora que no ha vuelto a grabar ningún videito pues bueno le cuento no han dado muy bien de salud pero no crean ustedes que yo me estoy quieta mire dónde ando yo metida me he creado un huerto mientras ha estado desaparecida y ahora voy a dar sesiones de voy a grabar pequeños vídeos de del huerto de la bella os voy a presentar mi huerto vale hoy vamos a empezar por presentarle mi huerto y luego otros días pues iré grabando pequeños vídeos de cómo cuidarlo cómo abonarlo y cómo mantenerlo así de bonito pues bueno yo voy a presentar todas mis plantitas por aquí tenemos mira nos hemos hecho unos bancales porque es mejor de manejar ahí el huerto es mejor de limpiar es mejor mantenerlo más aislado de del suelo más limpio para por los bichos que se puedan acercar las plantas o aquí le presento a mí a mí a mí a mi huerto de chícharos esto se llama guisante aquí en españa para lo que están por ahí en el extranjero pues supongo que hay por ahí le llaman vainita porque en mi país le llaman vainita vale entonces por aquí le presento mis chícharos que ya están florecidos miren qué bonito están ya le van a salir los frutos porque están bastante grandes y están preciosísimos por aquí le voy a mostrar una matita de naranja que también está florecida estas son naranjas guachi de esas buenas dulces que es muy pequeñita pero mira está ya florecida para tener su su primera cosecha y por aquí le voy a presentar los arcos y les que se llaman también bueno arcachofa yo las conozco como arcachofas esto es una planta una verdura muy rica que la puedes hacer con patatitas bueno yo no voy a explicar cómo se hace pero yo hoy lo que lo estoy mostrando en mi huerto bueno por aquí tengo un bancar que está sembrado de papas y ahora están empezando a salir miren ya más adelante le iré mostrando lo bonita que se van a poner y por aquí tenemos más chícharos tenemos más chicharito como los guisantos algunas lechugas que ya no las hemos ido comiendo estaba estaban riquísimas porque no hay nada como cosecha tus cosas en comer tus frutos cosechado por ti por aquí tenemos vamos a ver estos son coliflores que está por aquí ya mira cómo están ya se está viendo ya la coliflor mira qué hermosa y tenemos coliflor que están preciosas eso sí otro día voy a mostrar también cómo desaparecer hace desaparecer a lo a los caracoles que acaban con la cosecha por aquí tenemos esto es un esto es una plantita de de pimiento o ají se como le llaman en mi país que la extra plantado aquí y como habéis visto de para que coja bien las raíces lo que he hecho es podarla para que tenga más fuerza y arranque ahora con más fuerza porque si no todas esas hojas que tenía le quitan poder para su vida ahora bonita por aquí tenemos mis coles rojas que están hermosas miren cómo están de bonitas tengo coles coles rojas y coles blancas ya están encocando ya está formándose el repollo porque en mi país se llaman repollos hablo para que lo entiendan en otros países por ahí sudamericanos se llaman repollos aquí se llaman coles por aquí tenemos también coles blancas vamos a ver por aquí hay unas coles blancas estas son las cuales las famosas coles blancas que la que yo conocía en mi país porque mi país yo la lila la verdad no la conocía por aquí tenemos más coliflores que están hermosa mira aquí se escuende un un caracol que no veas quieren arrasar mira qué bonita está y por aquí tenemos vamos a ver los ajos que miren qué bonito están esto es un bancar de ajo que ya tienen como 13 meses de sembrado pero todavía no están para recoger y por aquí esto que tengo aquí plantado es un almendro que está muy pequeñito todavía pero bueno ya crecerá como ven yo lo aprovecho todo con una bañera que tiran por ahí la lleno de tierra y aquí tenemos cebolla y tenemos cilantro que es muy bueno para la salud ya le explicaré un día para lo que sirve y esta planta que está aquí que se llama calanchoe que es una planta muy muy medicinal que sirve para prevenir el cáncer y para aliviarlo cuando ya está enfermo de esa enfermedad para no tener tantos dolores en fin allí tenemos tengo de todo un poquito hoy le estoy mostrando el huerto el huerto de la bella por aquí tenemos hierbabuena que no falte que muy buena para los carditos del pucherito y esta planta que la que más quiero de todas porque de chica me salvó la vida está el aloe vera que se llama bueno en todo el mundo se conoce como aloe vera pero en mi país se conoce por sábila ya os explicaré en otro vídeo que hizo esa planta conmigo cuando yo era pequeña de qué forma me salvó la vida vamos a ir más para allá que os voy a enseñar unos arbolitos que hay allí que estos son los chícharos de mi país que son en árboles y se llaman guandules son árboles de chícharos esto se llama guandules y esto está riquísimo hecho como con arroz a mi niño le encanta ya un día le mostraré cómo se hace también en otro vídeo tengo varias matas ahora con las heladas que han caído pues no están no están pariendo porque como son árboles tropicales pues las heladas le afectan y por aquí voy a seguir mostrando más cositas para ya cortar el vídeo miren qué bonito los árboles de guandules qué precioso yo ya le iré un día comentando cómo cómo se cuidan porque de ahora en adelante voy a grabar muchas sesiones de plantas y de lo poco que yo sé se lo voy enseñando a vosotros pues por aquí mira tenemos a ver aquí tenemos un limonero en el huerto de la bella y por aquí tenemos una planta tropical muy medicinal que se llama limoncillo que también ya le diré otro día en otro vídeo los beneficios del limoncillo vale y por aquí tengo una matita de aguacate que está hermosa tiene la como está de bonita y por aquí tengo lechugas sembradas que también están muy bonitas ya están empezando a ponerse grandecita y en este bancar que aún no ha salido que ya lo mostraré más adelante está todo sembrado de alubias rojas bueno mis queridos suscriptores hoy solamente le quería presentar mi huerto ya otro más adelante voy explicando cómo se limpia cómo se cuidan y ya nos vemos en otra sesión no muestro mi cara porque parezco una bruja porque porque estoy sin perder sin peinar me y tengo unos pelos que parecen el árbol que está aquí mismo ahora al lado mía así que nada muchas gracias ya nos veremos en otro vídeo y nada hasta la próxima espero que os haya gustado mi huerto chao